En Nicaragua, las manifestaciones antigubernamentales han sido lideradas por los movimientos universitarios. En la ciudad de León, agresiones de turbas sandinistas a adultos mayores que protestaron contra las reformas al Seguro Social, despertó a los universitarios que salieron a las calles y conformaron el movimiento estudiantil 19 de abril. Esto empezó, surgió como una necesidad por los diferentes tipos de altercados que se estaban dando en el país, como réplica a lo que sucedió en Managua debido a las protestas por la reforma del INSS, igual pasó acá en León. Y de igual manera se sufrieron agresiones por parte de estudiantados de la Facultad de Derecho hacia los ancianos que andaban protestando y obviamente nosotros no podíamos quedarnos pues con las manos cruzadas. Y hicimos algo para contrarrestar este tipo de acciones que fue seguir protestando y respaldar a nuestros ancianos. Ante el secuestro de la autonomía universitaria y asesinatos por la represión gubernamental, los estudiantes decidieron abandonar las aulas de clases. El objetivo de esto ha querido ser expulsarnos sencillamente por ejercer nuestro derecho a la protesta desde nuestro recinto a como lo establecen nuestros propios estatutos que nos permiten y nos otorgan ese derecho de poder protestar. De igual forma están tratando de adjudicarse esos mismos estatutos ellos para querer tomarse de esa parte y expulsarnos fundamentándose en que hemos violado la institucionalidad de la universidad, en que hemos violado la autonomía, que queremos recalcar que lo que la violaron fueron ellos desde las primeras fechas de abril, cuando comenzaron a agredir a señores y no solamente eso, desde los 10 años que lleva la UNAM León secuestrada por un partido político utilizando símbolos partidarios que queremos recalcar que está prohibido por parte de nuestro propio estatuto. Universitarios de diferentes facultades en la UNAM León conforman el movimiento estudiantil 19 de abril y lideran las manifestaciones apoyadas por ciudadanos autoconvocados. La lucha ha venido por varios lados como estudiantes, estamos reclamando por la autonomía universitaria que fue pisoteada de hace ya un buen rato, pero que en este momento en el que querían utilizar a los estudiantes se volvió obvia al hacer las contraprotestas en los recintos universitarios con afiches políticos, mientras nosotros estábamos protestando por autonomía, pero también como estudiantes no dejamos de ser ciudadanos, estamos peleando no solamente por la autonomía como universitarios, sino también por la democracia y también por la justicia, por todos los delitos que ha cometido este gobierno genocida, este gobierno asesino y el sinnúmero de secuestrados y el sinnúmero de delitos más que se han cometido en contra de todos los nicaragüenses. Los estudiantes se declararon en desobediencia estudiantil por la liberación de la autonomía universitaria, justicia por los asesinados y liberación de los presos políticos. Bueno, tenemos que tomar, ¿verdad?, lo que es nuestro principal objetivo desde el inicio, ¿verdad?, que fue con la violencia y la autonomía universitaria y luego sumándole lo que es a nivel nacional, ¿verdad?, lo que es la dictadura sandinista representada por Daniel Ortega. Entonces, todos, ¿verdad?, coincidimos con un mismo objetivo, con una misma meta, que inició desde nuestras autoridades con las rectores y dirigentes del CUM hasta lo que es la presidencia. Haciendo énfasis en esos dos factores, ¿verdad?, nuestros dos objetivos los canalizamos e hicimos un mismo camino y entonces, gracias a eso, pues que todos coincidimos y tenemos una misma dirección. ¡Gracias!